Hola que tal, muy buenos días, quien te saluda es Kenyer Barreto y quiero presentarte esta oportunidad de negocio que puede cambiar tu vida en mediano y largo plazo. Ante todo quiero decirte que esto no es un sistema Ponzi ni un sistema piramidal, acá tú no tienes que entregarle tu dinero a una persona que te va a decir en tantos meses te lo voy a regresar con un tanto por ciento. No, acá el dinero tú lo tienes totalmente, tienes el control total de tu dinero en tu cuenta de broker ya, que lo puedes retirar cuando tú desees ya. No obstante eso vamos a comenzar. ¿Qué hacemos en Revolution? ¿Qué es lo que hacen los traes acá en Revolution? Mediante su análisis en los distintos mercados financieros buscamos las mejores oportunidades para que los integrantes de nuestra comunidad se beneficien de ello. ¿Qué hacen ellos? Van, entran, analizan el mercado, ven las grandes oportunidades que hay para nosotros poder operar y nos mandan las señales para que así podamos entrar a operar nosotros al mercado. No importa si eres novato, si tienes experiencia media o si eres experto ya. Sirve para todos este entrenamiento de Revolution ya. Entonces vamos a bajar un poco más. ¿Qué son las criptomonedas? Es definido como una divisa de intercambio digital. Trabajamos mayormente con Bitcoin pero también tenemos pares como oro y etcétera y etcétera. También podemos trabajar con varios pares. Ya que lo que tú vas a aprender acá en Revolution te va a servir para operar en distintos mercados. ¿Qué es el Bitcoin? Es descentralizado. Ni los bancos ni los gobiernos tienen control sobre ello. Y eso es muy importante porque hoy en día los bancos quieren controlar nuestro dinero. Entonces tiene velocidad en las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo te lo mando, te mando un Bitcoin y ahorita te llega a poner en 5 minutos a tu blockchain. A tu cuenta de Binance, OKX, Bibi, entre otras eche que haya. Respaldo de seguridad en las blockchain que es muy importante. Seguimos bajando. Señales Revolution. Recibe las señales en nuestro grupo BIC. ¿Qué es el grupo BIC? Tenemos un grupo de Discord en el cual ahí vamos a poder encontrar los cursos ya grabados. Vamos a ver todas las capacitaciones que tenemos en vivo ya que por ahí mandan todas las señales, todo, absolutamente todo a la comunidad para que la comunidad así pueda aprovechar de dichas señales y dichos entrenamientos que son en vivo. Entonces ya te voy a decir cómo vas a poder ingresar a esta comunidad de Revolution en disco. Ya activa la operación. ¿Qué activa la operación? Mediante ellos nos mandan las señales, vamos a poder recibir y operar ya. Ellos nos mandan unas señales, digamos, se los voy a mostrar ahorita cuando pasemos al Discord para que tú puedas ver un poco de lo que es Revolution internamente. Y no déjame decirte que ya están sacando su aplicación para mayor facilidad y para tener mejores resultados. Esto es Revolution, señores. Entonces, ¿estás listo para ser parte de la revolución? Tú me dices si estás listo para ser parte. En otros lados, nada más por darte un curso te cobran 500, 1000, 2000, 3000 dólares. Bueno, déjame decirte que en Revolution no ya. ¿Quieres iniciar ya? ¿Tengo 300, 500, 1000 dólares para pagar una suscripción? No, acá no vas a pagar una suscripción ya. Quiero iniciar ya con un acceso gratis. Dime si tú quieres iniciar ya con un acceso gratis y te lo doy, ¿ya? Y te doy. Te doy un acceso gratis para que tú entres. Acá no tienes que pagar una mensualidad ni nada por el estilo. Ni 300, ni 500, ni 1000. No, 100% gratis. Solamente a las 10 primeras personas que me escriban voy a estar dándole ese acceso libre. ¿Por qué? Porque Revolution va a tener su precio. Entonces, si tú estás afuera y no aprovechas ahorita, cuando ya quieras entrar te va a costar 300, 500 o 1000 dólares dependiendo la membresía que vayas a elegir. Si tú ingresas ahora, vas a ser 100% gratis para toda la vida. Pero hay requisitos que tienes que cumplir para poder entrar e iniciar gratismente. Uno es que tienes que tener como mínimo 250 dólares fondeado en tu cuenta de Liberté. Dicha cuenta tiene que ser creada bajo el link que te va a pasar la persona que te ha pasado este video para que así puedas calificar e ingresarte al grupo BIC de Discord, ¿ya? Otro. Tienes que tener tu capital ya por lo mínimo 45 días en tu broker para que así puedas ser parte totalmente para toda la vida de Revolution y no tengas que pagar nunca más nada. Esos son los únicos requisitos que si lo puedes cumplir, claro que sí puedes cumplirlo. Conforme va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta de los resultados que vas a ir obteniendo y vas a querer más bien fondear mucho más dinero. Déjame decirte que es muy importante que una vez que tú tomes esta decisión, te centres en lo que quieres ser, te centres hasta dónde quieres llegar y así vas a poder salir adelante. No seas uno más del montón que entra a un proyecto y solamente los ves a medias, no. Y si inicias hoy día con Revolution, quiero que te comprometas y puedas sacarle el máximo provecho a todo esto que nos da la comunidad de Revolution con nuestro gran líder Christian Díaz y Marcelo Díaz. Entonces, si estás interesado, puedes escribirle a la persona que te pasó este video para que tú puedas ingresar. Dile, oye, quiero un acceso gratis para que puedas unirte. Pero recuerda que es un acceso gratis, no vas a pagar nada por las señales ni por los cursos, pero tienes que estar preparado con tus 250 dólares como mínimo para que puedas iniciar a operar. No importa si no tienes experiencia, ya que acá te vamos a llevar de la mano para que tú puedas hacer el proceso y puedas sacar el máximo provecho a los mercados financieros. En este caso, a Bitcoin. No es más nada, se despide su amigo Kenny Erbarreto. Ya sabes, escríbele a la persona que te pasó este video y nos vemos. Bueno chicos, acá como pueden ver, acá tenemos nuestro canal de Discord en donde nos pasan la señal. Acá vamos a mostrarte parte por parte. Como puedes ver acá, lo primero que tú vas a hacer una vez estando acá en el canal de Discord que te acepten la invitación, tú vas a venir acá a la parte de bienvenida. Y en la parte de bienvenida vas a poder ver el calendario de todas las sesiones que tenemos de lunes a viernes. Todos los días, casi todo el día tenemos capacitaciones. Lo otro que vas a hacer es venir acá y buscar este link que dice Revolution Academy y le vas a dar clic acá y lo vas a abrir. En este caso te va a llevar a otra página en la cual tú vas a poder disfrutar de los cursos que están acá. Como puedes ver, esto no es nada, se vienen cosas nuevas. Ya está por salir la aplicación y en la aplicación vamos a poder contar con mucho más contenido de valor. Déjame decirte que esta es una de las mejores oportunidades que puedes encontrar en el mercado ya que no pagas nada y puedes ganar mucho dinero siempre y cuando lo sepas aprovechar. Recordemos que los traders nos piden que nosotros arriesguemos de nuestro capital de un 1 a un 2.5% de nuestro capital. Quiere decir que hagamos una buena gestión de riesgo. Como te decía, acá podemos ver todos los cursos con el cual tú te vas a poder iniciar y así poder sacarle el máximo provecho a Revolution. No obstante eso, quiero mostrarte por acá que acá vas a poder encontrar las grabaciones de todas las sesiones que hacemos en vivo. Que la hacemos por YouTube, la hacemos por Zoom. Vamos a ir acá en vivo. Acá podemos encontrar todas, pero todas los links donde nos mandan para cada presentación. Tenemos capacitación de mentoría para crecer personalmente. Acá tenemos la comunidad en la cual toda la comunidad está aquí activa, siempre pasando resultados, siempre con buena energía. Como puedes ver por acá, resultados de 11 dólares. Y así hay muchas personas que suben sus resultados. Todo esto es aprendido acá en Revolution. Mira este, 279 dólares, 218 dólares, 278 dólares. Ganancias reales que están obteniendo por el simple hecho de pertenecer a la comunidad de Revolution. Y lo bueno es que es gratis. Recuerda, tenemos 10 cupos gratis nada más. Si eres tú el que estás interesado en iniciar, que ya tienes tus 200 dólares, 250 dólares para fondear en tu cuenta de Broker. Solamente contáctate con el que te pasó el video y sé parte de esta gran comunidad. Ya somos más de 8000 personas las que estamos acá dentro disfrutando de las señales que nos está dando Marce Díaz y Christian Díaz. Te espero dentro, no lo dejes pasar ya que es totalmente gratis. ¿Qué más podemos ver acá? Este, las grabaciones. Acá están las grabaciones de cada sesión que hacen, ya que también las puedes repasar. Acá podemos ver los ingresos. Acá para tú poder ingresar tienes que tener tu cuenta fundida de 250 dólares. Y nosotros pasamos como acá los datos de la persona y todo eso. Y que ya tú recargaste en esta imagen. Pasamos que ya recargaste. Para que te puedan aprobar y unirte a la comunidad. Entonces, eso es lo que vas a poder encontrar en Revolution. Y quiero mostrarte también para que veas que no es mentira. Quiero mostrarte yo por mi parte. Quiero mostrarte mi resultado. Ahorita tengo una operación abierta acá. Como puedes ver, estoy ganando 4 dólares ahorita con esta operación. Y la voy a cerrar ahí en 4 dólares porque ya me es suficiente. Vamos a cerrarla. La cierro. Y ya me fui con Profit de 4 dólares con 19 dólares. Está bien con eso porque ya vengo operando y ya vengo teniendo resultados. Así como operado, miren, vean, vean, vean. En una operación por acá, ¿cuánto me hice? Me hice 500 dólares. Vamos a buscarla por acá. Por acá hay una operación que me dice 500 dólares. 50, 50. Hay una operación que me dice 500 dólares y me he hecho operaciones de 100 dólares. Solamente siguiendo las estrategias y las señales que nos da Revolution. Recuerda, si quieres ser parte de eso y sacar el máximo provecho a la comunidad, escríbele al que te pasó este video. Entonces que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga. Les saluda su servidor Kenny Herbarreto. Nos vemos en el próximo video.